bienvenidos al episodio número 24 acá en la garza resistente pasen entren vamos con la intro y larguemos continuamos con el comentario de javier de chezarreta que me pone en el vídeo de ubuntu 24 10 no es obligatorio ni recomendable usar snap como opción principal aún así puedes usar ubuntu instalar software de muchas maneras y tener snap como última opción bueno yo creo que hay mucha gente que lo hace de esa manera si yo creo que hay muchos usuarios fieles de ubuntu que a lo mejor no les convence del todo snaps y bueno puedes instalar por paquetería de de todas maneras lo que ubuntu busca es ir a fondo con snaps y nada decisiones y bueno por suerte los que por ahí se son un poco más cancheros con el uso del sistema pueden saben que pueden ir a buscar otras opciones puedes habilitar flat hub puedes este usar app images o puedes ir directamente con la terminal o sinaptic a buscar paquetes de nativos así que si es así querido javier abrazo enorme hermano del alma andrés hack 96 44 me pone francisco excelente vídeo ubuntu está en desarrollo y siempre puede haber bugs o problemas coincido contigo cuando dices que snap cada vez va mejor lamentablemente sigue pasando sigue pesando muchísimo espacio yo prefiero flat pack antes que snap la fluidez es muy destacable al igual que su consumo de recursos yo personalmente me gusta más el toque que le da sorina genome que el de ubuntu pero es a gusto personal saludos con respecto a la parte estética que vos preferís sol y me parece genial a mí sol y me encanta lo que hace con el genome como lo como le dan unos pequeños toques este y la verdad que uno ve un sorín y los reconoce y dice eso es sorina después digamos el genome como lo como lo presenta ubuntu a mí no me desagrada me gusta mucho y bueno es cierto que está que está mejorando mucho con el tema snaps lo cual yo celebro yo celebro sinceramente que a ubuntu yo quiero que ubuntu le vaya bien de todas maneras yo en lo personal no la usaría porque bueno no no con los snaps no me termino de llevar bien pero bueno nada si es como decir vos pesan mucho tenés que tener un disco importante digamos ese espacio de almacenamiento heavy así que nada gracias por tu comentario querido andrés acá nuevamente andrés me pone muy buena taller realmente no puedo objetar prácticamente nada has puesto en su lugar a todas donde realmente deben estar bueno buenísimo coincidimos la mayoría no coincidió este lo cual me parece genial dice yo soy fan de mint y para mí hoy por hoy es la referente de lo que gnu debe ser tres años usándola y es de lo mejor por lejos ubuntu lamentablemente cada vez se gana más haters en la comunidad por el camino que canonical le da pero no es malo coincido que a causa de eso fue degradada saludos lo que pasa que como dijeron varios ya en otros comentarios ubuntu ya no no estamos nosotros los usuarios de escritorio final no estamos nosotros en el centro de digamos de su propuesta ubuntu el camino que le quieren dar es un es digamos me parece que quiere a colocarse o acomodarse entre open suce y red hat dando más servicios corporativos pero no deja de ser una mala distro y a la cual yo le tengo muchísimo respeto pero coincido con vos que mint es lo mejor que hay para principiantes no principiantes para los que desarrollan es una distro que lo puede con todo gracias hermano por pasarte paulo gonzález paulo gonzález si lo dije bien en el vídeo de ubuntu 24 10 me dice excelente vídeo la lentitud me da la sensación que puede ser los servidores que tengan algunos tipos a un nivel de prueba y no sean los oficiales debido que descarga más lentamente quizás habrá que esperar que sea una versión lts de ubuntu igual de todas maneras ubuntu es muy propenso a errores así puede ser un vago servidores lentos bueno la verdad que cuando yo probé ubuntu y quise descargar una aplicación por snaps porque la idea era probar los snaps la descarga fue traumática no creo que tengan servidores de prueba son los servidores oficiales digamos en el mismo principal de canonical y no anduvo y probé poniendo el de argentina y no anduvo y pone puse también algunos de eeuu de otros lugares también cercanos brasil y demás y no no había forma no no te sabría decir exactamente cuál sería el problema hay que ver si también por después a lo mejor se pueden saturar pero no creo que una empresa seria como canonical que intenta ser seria por lo menos tenga servidores propensos a saturarse no pero bueno lo real es que la experiencia de instalación de software fue desastrosa desastrosa y eso puede hacer huir a mucha gente que viene a probar y se da con esto y sale corriendo así que ojalá que lo que lo arreglen pronto este y bueno ahora habrá que ver y si no quedarse en la lts que andaba un poco mejor jaime sánchez me dice saludos garza acá new jersey buen vídeo pero sigo pero sigo prefiriendo arch linux con sway y en un arch arrancando en un arch puro claro que ya ya estás en el mundo arch y nada seguramente irte para ubuntu medio difícil este pero y más si estás contento aunque ya han pasado comentarios de archeros convertidos en devianitas así que todo puede pasar de todas maneras si estás en sway con este en un arch puro es una configuración buenísima porque va muy rápido y nada es es atrapante el mundo de sway de sway de hyperland de wayfire son son lindos gestores de ventana angel canela corpora me pone una cosa podrías hacer un vídeo sobre qué cosas hay que saber para poder considerarse lo suficientemente bueno como para entrar a arch supongo que será arch puro qué cosas hay que saber qué buena pregunta qué buena pregunta está qué cosas hay que saber yo creo que hay que comprender cómo funciona gnu linux desde lo más básico y creo que en principio pasa por ahí comprender qué es gnu linux entender hasta un poquitito de su historia no para comprender que gnu por un lado y que linux por el otro el linux es solo el kernel del kernel del sistema operativo y un sistema operativo tiene un montón de otras de otros componentes sí y todos esos componentes lo brindan vienen del lado de gnu y lo que faltaba que era el kernel bueno apareció linux torvalds y pumba se juntaron y ahí apareció gnu linux comprender eso comprender qué es una distribución cómo se forma y después como ya empezar un poquitito a ver internamente no cómo es por ejemplo o cómo funcionan en su mayoría todo lo que es el árbol de directorios y comprender qué hace cada cosa y empezar a entender un poquito sobre los componentes entonces cuando ya más o menos sabes lo que estás haciendo y cómo lo hace la instalación yo primero te recomendaría que empieces a probar a hacer instalaciones de arch puras en una máquina virtual donde vos vas a ver que te van a ir llevando si lo haces por arch install es bastante sencillo que te va llevando digamos paso por paso y te dice vamos a instalar esto vamos a instalar lo otro vamos a instalar el soporte de idiomas elegir soporte de idiomas vamos a llegar al particionado del disco eso es fundamental porque en ese punto de la instalación es donde la gente puede meter la pata como se dice y este romper una instalación que ya tiene existente digamos o sea si ustedes por ahí se equivocan al momento del formateo del disco se pueden llevar puesto otro sistema que tengan instalado en ese equipo o archivos y documentos personales tiene que tener cuidado saber que es un sistema de archivos saber como digo que es un que es un punto de montaje son todos esos conceptos que me parece que están buenos que se ok creo yo que la mayoría que usa arch ya más o menos lo los maneja te invito a ver a me hago auto propaganda yo tengo una serie de vídeos de genio linux para principiantes son cuatro vídeos donde encaro lo básico lo que hay que entender desde la parte introductoria hasta el último vídeo que es el cuarto que es un poquito de manejo de la terminal si algunos comandos útiles y algunas cositas bien sencillas pero como para que vayan interiorizándose creo que arch ya requiere que uno entienda eso porque después uno va a la wiki de arch cuando tiene alguna duda o tiene algún problema y en la wiki de arch van a mencionarte cosas como puntos de montaje que si vos no sabes lo que es un punto de montaje no vas vas a estar perdido en la wiki de arch entonces creo que son esas cositas básicas que no es nada del otro mundo te aclaro nada del otro mundo angelos 9085 me pone pienso que ubuntu a secas tiene esos fallos de repente pero me parecen sus hermanas como su punto y cubuntu lo hacen algo mejor igual puede revisar alguna si a veces muchas veces ocurrió en a lo largo de la historia de ubuntu que versiones de digamos el ustedes saben que el buque insignia de canonical es ubuntu pero tiene varias ediciones oficiales también como cubuntu subuntu edubuntu bueno hay muchas puntos dando vuelta y a lo largo de la historia muchas veces pasaba que versiones de ubuntu el buque insignia venían con un montón o plagada de errores plagada de errores de bugs aparece por ahí se cerraba un programa y te aparecía un error este programa se ha cerrado inesperadamente elaborar un informe de errores y mandarlo a canonical clásicos mensajitos de ubuntu y otras por ahí siempre a veces ubuntu cubuntu andaban pero como una seda y a veces pasa a veces pasa programers y dice desde hace aproximadamente 10 años dejé de instalar y recomendar ubuntu no obstante tiene un lugar en mi corazón por haber sido mi primera distroga me pasa lo mismo yo hoy a las personas que recién llegan les recomiendo en hoy en día linux mint y después quizás sorim sí oa veces hasta un debian así con un entorno si ya se animan a hacer una instalación que no sea gráfica del todo pero ubuntu ya no la estoy recomendando tampoco pero yo la respeto muchísimo le tengo un cariño enorme cada versión que sale yo la bajo la miro la apruebo un tú de su mundo y va a seguir siendo una distro muy es muy especial y muy importante en el mundo de de genio linux la cacharrería 31 90 me dice gran vídeo ubuntu sigue mejorando poco a poco se ha marcado el funcionamiento a través de snaps y va a seguir con ello sí indudablemente es cierto que a nivel de servidor los paquetes snap tienen más sentido pues se relacionan perfectamente con el sistema pero es una apuesta y solamente el tiempo decidirá si estaban en lo cierto o no un saludo sí coincido coincido totalmente con lo que nos dice acá la cacharrería 31 90 porque es cierto ellos han apostado a snaps en ellos están apostando al mundo de servidores al mundo de internet de las cosas están dándole un enfoque 100% corporativo de servicios a empresas de software como un servicio software hace service yo creo que ellos están enfocados ahí queriendo colarse en el mundo que por ahí hoy domina red hat open suce suce linux y bueno están ahí haciendo eso y posicionándose ahí ojalá que les vaya muy bien a nivel usuario final lo veo lo veo que están yendo por ahí en contra o de eso yendo a la comunidad y lo vienen haciendo hace bastante tiempo o sea ya no no es sorpresa tampoco este balzeta hola francisco muy buen vídeo soy de los que quieren una distro para instalar y usar por eso estoy con pop o es me funciona todo con gran fluidez abrazo sí el pop o es la verdad es una distro que viene haciendo creo yo las cosas muy pero muy 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 bien el sistema funciona increíble tiene buen soporte para para gráficas de nevidia por lo que he leído yo no tengo placa nevidia así que siempre me guío por referencia de otros linux tubers y todos hablaron muy bien de eso para lo que es jugar por ejemplo para lo que es tareas cotidianas para trabajo anda muy bien y ahora además encima están innovando con su nuevo escritorio este cosmic así que que pinta bien pinta muy bien cosmic cuando yo lo probé que era una alfa uno se espera encontrarse con algo que se rompa todo y la verdad me sorprendió la robustez del lanzamiento siendo que es una alfa así que calculo que a fin de año están lanzando la versión final y vamos a tener un contendiente nuevo en el mundo de genio linux en el mundo de los escritorios arv boom arv un pero me dice muy buen vídeo ubuntu es grande gracias por la revisión no bueno gracias a vos querido por pasar por dejar tu comentario por dejar tu opinión este te agradezco un montón arv un pro querido pablo ricardo espinoza 587 me dice francisco excelente vídeo lo estoy probando y coincido al 100% con el tema de la fluidez es hasta ahora la mejor experiencia con wayland en una en una configuración nvidia laptop por otro lado dejando de lado los snaps que también coincido por eso uso paquetes de o como alternativa usa flat packs y flat seal por los permisos él es el instalador la versión 2404 no puede instalarla la 24.1 si después de muchos intentos pero me andaba muy inestable el bluetooth se me caía cada rato algunas apps crasheaban o no funcionaban directamente etcétera y ésta anda bárbaro pero de nuevo luego del quinto intento con el instalador no es crítica debido a que el programa de instalación es nuevo y es esperable a que existan errores pero sí un aviso para quienes quienes quieran instalarla en sus equipos y bueno a mí lo que me pasó con el instalador es que bajé la imagen iso y no anduvo ni en el primero ni en el cuarto ni en el quinto ni en el sexto intento así que dije bueno al otro día me bajé una nueva iso y ahí anduvo perfectamente bien hello code linux me dice bueno me parece espectacular esto que haces de comentar los comentarios un loop pero sí dice es muy bueno de tu parte estoy de acuerdo en que gimp es para la edición de fotos pero para la creación de un marco o cualquier otro diseño para los videos inkscape es la mejor opción también para animaciones sin fig estudio permite crear animaciones fácilmente que se pueden incluir incluir en los videos claro está que cada uno debe utilizar la herramienta que le resulte más cómoda fácil lo que su pc permita un abrazo desde argentina para todo vamos hermano argentino repito muy bueno esto que haces de contestar a todo bueno muchas gracias hello code linux y si es muy real lo que vos decís digamos gimp para editar imágenes es tope de gama y para lo que es crear gráficos vectoriales digamos sbg png y demás inkscape anda muy bien yo me acostumbre y lo hago con gimp directamente o sea subo la imagen hago el corte saco pego en una imagen nueva saco el fondo y me la arreglo con gimp ya como que es una costumbre que tengo pero sí igual siempre en todas mis instalaciones instalo inkscape también porque a veces bueno me siento y lo hago con inkscape pero por lo general cuando es como que estoy más acostumbrado al flujo de trabajo de gimp no son los mismos los mismos programas claro o sea uno es para editar imágenes y el otro es un editor de gráficos vectoriales que no es necesariamente lo mismo este y nada yo ya por una cuestión de flujo de trabajo me lo hago con gimp pero lo que correspondería como bien vos indicas acá es hacerlo con inkscape este digamos para lo que es marco y ese tipo de cosas así que si es cierto pero bueno yo me acostumbre gracias querido molotovic me dice alguna forma de remover esa horrenda barra lateral si la barra lateral es la barra tipo unity que no es ni más ni menos que dash to panel o sea un complemento de genome que lo podés modificar lo podés sacar o sea podés hacer lo que vos quieras acá Anthony Belis Landazuri te dice hay muchas formas en la misma configuración de Ubuntu la puedes mover de posición o hacer que se oculte automáticamente pero si quieres más personalización te instalas una extensión de genome como dash to dock y la puedes personalizar mucho más molotovic le dice Anthony Belis Landazuri yo solo quiero eliminar esa abominación no moverla de lugar o ocultarla los demás sistemas funcionan perfectamente sin ella muchas gracias de todos modos si de hecho hasta podés tener una experiencia de genome digamos más vanilla en el dentro del mismo Ubuntu se puede se puede molotovic este lástima que ya ahora no la tengo instalado Ubuntu sino te podría hacer un pequeño videíto para para contestarte pero se puede quedate tranquilo que se puede querido Omar 543 me dice buena Tirely Solino S visualmente la veo mejor que Linux Mint si si Linux Mint tuviera KD Plasma sin duda me quedo con Mint pero fuera de eso grande Linux Mint bueno te cuento que Linux Mint las primeras versiones eran con KD Plasma venían con KD Plasma y solo KD Plasma y después le fueron agregando otras ediciones así que Linux Mint en su principio era KD Plasma y era bonito, lo configuraba muy bonito Fabricio4794 en el video de Anduinos me dice Saudaciones de Brasil, usted no está solo, la Garza es resistente, nuestros otros pajaritos también la comunidad Linux en lengua latina está creciendo bueno sobre la distribución es una buena idea para migrantes de Windows para Linux pero el nombre no es mucho bonito no sé qué significará Anduinos en portugués jajaja, usted conoce el Locos por Linux Channel y el Locos OS y aquel gaucho de Brasil dio Linux, jaja, acá tenemos el Big Linux también no sé si lo pronuncié bien, no lo hice en modo cómico amo el portugués, me encanta ese idioma, me encanta como suena así que bueno, saludos de Brasil, dice que yo no estoy solo, la Garza es resistente y tenemos otros pajaritos que también lo son la comunidad Linux en lengua latina está creciendo mucho bueno, respecto a la distribución es una buena idea para los que vienen de Windows para Linux pero el nombre no es lindo, no es muy bonito dice, usted conoce el Locos por Linux, el canal de Nico, el canal de Locos por Linux sí, lo conozco claro y Locos, sí, hice un video, una revisión de Locos en un equipo súper viejo hice, y el gaucho del Brasil, Diolinux no lo conozco Diolinux, creo que Diolinux es el responsable de la distribución de Big Linux creo, si estoy equivocado, por favor, corrijanme en los comentarios y Big Linux es una distro que tiene muy, muy buenas opiniones así también como su responsable, que es una persona súper respetada en el mundo del software libre allá en Brasil así que le tengo que dar una miradita a Big Linux querido amigo Fabricio, te mando un fuerte, fuerte abrazo obrigado por pasarte acá por el canal bueno, 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 Bandurria querida espero que hayan disfrutado este episodio la verdad, yo lo disfruto mucho haciéndolos así que, bueno, nada, decirles que se agradece el apoyo se agradece que estén ahí del otro lado siempre por mi parte me despido les mando un beso muy, muy, muy grande un abrazo de gol para todos y nos vemos en próximas entregas acá en la Garza Resistente chau, chau